Música Amigos, estamos de vuelta con todos ustedes en este programa Todo Debate y hay mucha información, hoy lo he querido dar esta arista de todo lo que está ocurriendo con el tema financiero, la situación que se está viviendo y es que es alarmante, esta información que voy a darles ha aumentado según cifras oficiales en Estados Unidos, el número de personas por las que le han cometido fraude escuchen ustedes, le han robado su identidad, pero lo peor, el gobierno federal está alertando sobre el tema de que se están robando la identidad de menores, de sus niños usted que está viendo el programa ahora y hay de verdad mucho de lo que hablar tenga en cuenta que según estadísticas oficiales del gobierno de Estados Unidos anualmente 11 millones de personas, 11 millones de personas a 11 millones, perdón, se les roba la identidad ando con la lengua medio enredada, pero es que es alarmante me queda de verdad preocupación, quiero de verdad dar la bienvenida al señor Andy González de First Integrity Credit Service bienvenido al programa, un placer de verdad muchas gracias con su reputación para haberme invitado, estoy honrado de estar aquí quiero preguntarte algo, porque ciertamente es alarmante Andy, esto que está ocurriendo con el robo de identidad y el impacto que está teniendo en el crédito de las personas luego bueno, lo que había pasado anteriormente el robo de identidad era solamente para personas de nuestra edad que tenían algo que se lo podía sacar a ellos hoy en día ha llegado a un punto tan drástico que yo tuve un caso de un niño de 6 años que ya era dueño de una casa hoy en día está con la policía el caso de él tengo otro caso de una niña de 15 años que es dueña de 3 apartamentos en Seattle, Washington 100% de la sociedad va a pasar de algún tipo de robo de identidad y es un problema serio he tenido clientes que han perdido su casa han caído en los foreclosures, en bancarrota han perdido todo por el robo y desafortunadamente se ha visto como un caso que no tiene nadie para culpar o el caso como están ahora ocurriendo muchas veces que a través del internet la gente hace compras o uno cree que su internet es protegida ciertamente o en los cajeros automáticos, en las gasolineras uno ve el robo de identidad pero en este caso me estás hablando de menores que es una alerta que está haciendo el gobierno es algo alarmante ciertamente bueno, está al punto para que usted vea hasta que punto hemos llegado que hace 6 meses atrás el IRS declaró que iba oficialmente buscar a los que han hecho el robo de los income taxes y para que usted sepa el income tax mío me lo robaron a mí en el 2001 y ahora es cuando el IRS ha decidido tomar acción sobre el robo de identidad en los taxes o sea, 15 años después 15 años después cuando lo anunciaron exacto lo anunciaron que eso es lo triste eso es lo que está bien ahora, ¿qué impacto tiene esto en las personas? por ejemplo, una persona que tenga preocupación con... le robaron la identidad tenemos creo el teléfono si me pueden ayudar al teléfono al que pueden marcar las personas para poder darlo y también si quiere opinar o preguntar estamos en vivo para que usted lo pueda hacer pero si quiero ciertamente que lo haga el 1877 voy a mirar el 438-4338 es un número que tiene el gobierno de manera oficial para poder hacerlo y si está en local en el estado de la Florida el departamento de agricultura tiene un departamento específico para ayudar a las familias que tienen el robo de identidad pero eso no es solamente la situación la situación es que a veces se tarda años en poder en poder reparar el crédito de la persona ¿cómo puede ser la persona? porque es que imagínate una persona que le roben la identidad a una persona que se le va al demonio el crédito ¿qué puede hacer la persona? bueno le voy a dar un ejemplo lo que le ha pasado a tantos de mis clientes ellos van a comprar un carro quieren comprarse una casa ¿qué es lo que ha pasado? el mortgage broker o el dealer le dicen no tu crédito está malo ah pero ¿cómo va tan malo? y yo viene la persona a mí y me preguntan oye ¿me puede ayudar? y cuando voy a través de reportes de crédito de ellos le he encontrado que tienen robo de identidad y ahí es cuando nosotros empezamos a hacer el paperwork hacer el paper trail como le dicen en inglés para investigar quien fue la persona y nosotros si le podemos resolver el problema que ellos tienen no solamente la reparación de crédito pero la investigación también para que ellos puedan ir a los departamentos de policía a presentar esos papeles y decir mira tal persona me robó en tal fecha y es que tienen que tener todas las cosas organizadas y muchas personas no tienen el tiempo para hacer eso ¿cómo puedo hacer yo? o sea si yo llego a tu oficina Andy por ejemplo y te pido que me ayudes o que ayudes a un televidente nuestro que pueda llamar ¿cómo hacerlo? bueno lo primero que hay que hacer es obviamente ver el reporte de crédito nosotros encargamos los tres reportes de crédito directamente de los buró no vamos a través de una tercera compañía lo hacemos directamente con los buró de crédito cuando recibimos eso entonces cuando empezamos a hacer la investigación por el cliente ahora el proceso se tarda alrededor de 6 a 8 meses ellos cayeron en este problema no de un día para otro fue un problema que cayeron a través del tiempo y no va a salir rápido aunque tengamos toda la evidencia del mundo porque los reportes de crédito no quieren soltar las cuentas malas nosotros tenemos que ir y empezar a repararle el crédito cuando empezamos a repararle ese crédito entonces lo ayudamos a poder restablecer crédito nuevo y llegar a otro punto que si pueden lograr mejor que lo que tenían antes y eso es un clave y también le quería no solamente el robo de entidad los préstamos estudiantiles están haciéndole mucho daño a los estudiantes hoy en día hay 1.4 trillones de dólares que se le debe al gobierno por los préstamos estudiantiles y eso está subiendo por segundo y eso fue hace dos semanas cuando yo vi los números se puede imaginar que hoy en día ese número ha subido mucho más eso también le daña el crédito a los padres de los estudiantes claro porque en muchos casos son consigners incluso en los préstamos estudiantiles exacto y el otro problema que tienen es que muchas veces el estudiante va a estudiar una carrera que no le va a pagar suficiente para poder pagar ese préstamo estudiantil y el país está en una situación bien seria que cuando eso explote va a ser como el mortgage problema que hubo en el 2006 y el 2007 y no soy yo el único que lo ha dicho me lo han dicho muchos economistas porque es una situación seria y también con todo lo que yo le estoy diciendo los errores que también están pasando entre familias eso le está dañando el crédito a los individuales no es un caso que es hopeless seguro pero si se puede resolver y si pueden salir mejor de como entraron aparece y quiero reiterarles que usted en pantalla el número telefónico para información por robo de identidad todo lo que usted puede hacer es ese número pero si quiere contactar al señor Andy González tiene que marcar el 305-970-9460 exacto ese es el número lo voy a decir despacio 305-970-9460 para que le puedan ayudar con cualquier problema que tenga usted en este tipo de situaciones con su crédito que quiera restaurarlo ahí de verdad mucha preocupación quisiera Andy invitarte nuevamente al programa para poder estar con nosotros hablar pero bueno se va rápido el tiempo y también puede resolver la gente más rápido gracias de verdad ok muchas gracias un placer un placer y tengo para ustedes una información muy buena y es que amigos Lins Furniture es la mejor opción para comprar muebles ahora acá en toda la Florida ellos tienen ciertamente una enorme selección de productos precios diseños llamen ustedes busquen donde están las tiendas la mueblería más completa en estos momentos acá en el sur de la Florida no le revisan el crédito tratan de buscarle ayudarle a usted puede hacer acuerdos financieros con ellos llamen busquen vean Lins Furniture porque ellos lo tienen todo los mejores muebles los mejores precios es la opción así que ya lo saben ustedes Lins Furniture la opción que les recomiendo a todos los amigos de este programa Todo Debate ya regresamos